Encuentra a un hombre colgado de un puente, la gente azorada ignoraba el motivo Respeta lo ajeno, desea un mensaje que le colocara quien fue su asesino Terror para muchos causaba aquel hombre, pero hoy un valiente lo había asesinado En breve un comando salió a cacería, mientras él contaba lo que había pasado Tenía varios días rondando a mi amada, traía a varia gente con cuernos y escuadras Me gusta tu plebe y de aquí me la llevo, me dijo el fulano con aquellos huevos Soy un hombre humilde, pero no cobarde, prefiero morir que dejar humillarme Mujer que me gusta, la gozo mi amigo, me apuntaba al pecho, me tenían rodeado La sangre me hervía, me sentía impotente, mi mente pensaba como agribillarlo Si eres tan valiente te reto a ti solo, o eres un valiente que mata amarrados Me dio una pistola y retiro a su gente, a este pobre diablo su fin le ha llegado Dos tiros de escuadra sonaron en breve, el hombre en el suelo y de pie estaba el plebe Fuerzas militares que en él no adiestraron, por causas mayores había desertado Se fue hasta su pueblo, se llevó a su amada, nunca lo encontraron y no creo que lo hagan ¡Gracias!